... Tanto en León Capital como en Conrada se celebran distintos actos con motivo del Día de la Comunidad, el Día de Castilla y León, el 23 de abril, marcado en nuestro Estatuto de Autonomía. Es una novedad el que se haya abierto la posibilidad con libertad de quien quiera celebrar este día con actos puramente festivos de apoyo también a iniciativas solidarias como son las carreras que se han celebrado tanto en León como en Conrada por la importante participación de ciudadanos a favor de la Asociación de la Castilla y León. Un motivo especial de lo que estamos celebrando en estos momentos, quiero lanzar también un mensaje de felicitaciones y en este sentido decir que los bercianos, los ponfarradinos, deseamos feliz Día de Castilla y León a todos los leoneses y a todos los castellanos. ¡Gracias!